y grábalo bien ahí que se vea todo como que el banco ha abandonado hace un zoom hacia atrás hacia atrás y que se vea el banco y el micro ha abandonado como en plan estoy solo castor me ha abandonado no me quiere jo me iba a sentar pero está todo un poco lleno de mierda me iba a sentar un poco pero bueno no pasa nada hay castor te echo de menos y miguel ángel también que no has podido venir porque estás en la universidad estudiando o haciendo como que estudias pero bueno es lo que hay no pasa nada tendré que hacer el programa solo hoy cómo lo ves te gusta se me ve bien sí está detrás de la cámara estiva dice manrique y estoy yo hablando solo y no hay nada mira quién está estoy aquí hablando solo ven 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 qué pasa cuánto tiempo qué pasa qué tal vale vale guay guay toma toma para sí vale vale espera que maja la peluquera que guay que me siento como el del programa y una cosa que te quiero decir del jorge javier voy a cerrar la puerta porque uy qué guay me voy a echar gel vale muy bien dani muy bien que así veo que respetamos las medidas y eso qué tal maja pues muy bien hoy un poco aburridación porque el día está de lluvia hace frío entonces para la peluquería es un día malo y no has hecho nada no no he hecho nada hoy pues aquí mismo hace tiempo que no venía la peluquería ya la verdad que falta te hace hijo has hecho un sorteo en instagram a ver si me toca y vengo más ya a ver si tiene suerte porque es un sorteazo es un sorteazo yo me tiño si quieres muy bien dani si quieres te puedes bajar la mascarilla porque tenemos distancia de sobra es verdad respetamos la distancia dos metros más o menos metro y medio así así nos sobra además estas sillas molan porque puedo estar hablando así de repente al público y de repente hablar contigo hola pues podríamos hacer un programa aquí algún día en plan como el sálvame deluxe aquí en la peluquería tenéis que saber de todo sabemos de todo hay mucho chismorreo mucho marujeo hay mucho de todo dani qué quieres saber no sé cosas de la peluquería a ver cosas de la peluquería si aquí en la peluquería siempre se cotillea siempre se cotillea yo me entero de muchos marujeos de los cuales puedo hablar de los cuales no porque a veces que somos un poco como los curas no pero a mí no me interesan los nombres a mí me interesa saber qué te ha pasado en la peluquería pues mira la vez que más vergüenza yo he pasado fue una vez una chica que yo la estaba haciendo unas mechas la puse en la decoloración y a los 10 minutos empezó a decirme tengo mucho calor tengo mucho calor y la digo yo ¿qué te pasa? y la veo que le empieza a salir humo del pelo la digo yo ¿la quemaste el pelo? yo estaba tú cagada digo hasta se la cae el pelo y me empieza a decir que tiene mucho calor mucho calor mucho calor y la digo yo ¿pero qué te pasa? y me empieza a contar que está cachonda tal cual tal cual tal cual empecé a contar las cosas que hacía con uno con otro con tal con cual y yo encima todo la decía ajá ajá sí sí ¿no? no le voy a decir es una perraca en celo ya ya claro la tengo que bailar el agua tú eres una profesional eso es yo la bailaba el agua bueno pues en una de esas empezó un poco a gemir a gemir uy yo estaba un poco avergonzada pero bueno son cosas que pasan ¿no? y de repente hizo un squirt oh baby eso existe porque hay gente que dice que no existe 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 yo lo vi hizo un squirt se caló entera entera Dani hostia y yo me la quedé mirando y la dije ¿y esto quién lo tiene que limpiar? ¿tú o yo? fue lo único que dije que lo limpió yo la peluquera corrida femenina hostia pero te pagó hombre escucha pero pues la podías haber comprado un suplemento ¿no? hombre suplemento de final feliz si totalmente total que asco hijo titular la peluquería de Dani hace finales felices eso es hace final feliz pero sin hacer nada y a mujeres y a mujeres hombres y viceversa exactamente eso es lo más asqueroso que me ha pasado nunca aquí trabajando una vez también me vino una señora mayor y le faltaba la mitad de un dedito y tenía alzheimer bueno pues se me ocurrió decirle que qué le había pasado para no tener dedo pues la señora pensaba que había perdido el dedo en la peluquería mira pero igual está por aquí igual está por aquí bueno pues la tuve como dos horas mirando toda la peluquería de arriba abajo buscando su dedo y diciendo a ver que es que aquí has venido ya sin dedo pues no lo entendía tuve que llamar a la hija y decirle que viniera por su madre porque solamente estaba buscando su dedo la mujer se fue llorando porque se fue sin dedo madre mía sí esas cosas me han pasado a mí yo pensaba que la peluquería solo venía te contaban su vida no me cuentan en plan como que fuese psicólogo como un psicólogo sí también ay pues es que la jefa no sé qué me sé las infidelidades de todo el mundo sé muchas cosas que la gente no sabe la sé pero bueno son cosas que tocan en mi oficio claro claro no tenéis una como una cláusula de como los psicólogos de todo secreto de sumario todo secreto psicólogo etc 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 pero bueno eso es a lo que te expones en este trabajo ver, oír, callar qué guay mola me encanta me encantan me encanta qué guay joder y Dani ¿tú qué tal estás? yo bien ¿tienes frío? no, no la verdad es que estoy bien pero fuera hacía frío hoy hacía frío hace rascas hace día malo hace día malo se jodió chavala y ahora si nos confinan pues en casita sí, sí porque nos van a confinar pues estamos jodidos han dicho que van a cerrar burgos ¿y cómo me corto yo el pelo, Maja? no, porque dentro de la provincia puedes quedarte no puedes irte por ejemplo ah bueno, claro sí, sí o sea, puedes salir se acabó el ocio nocturno ya, ya, ya no, no, no no puedes salir ahora no puedes salir hasta la una voy a hacer de Ilenia vale ¿qué te piensas que es esto? ¿telecinco o qué? o sea, no, no aquí no las cosas no las quiero así venga, pregúntame más cosas ¿qué más quieres saber, Dani? mira, pues quiero saber sobre mi pelo que me pica mucho el pelo ¿lo es de las piojos? no, creo que no, eh te lo voy a mirar pero me pica mucho, eh es verdad o sea, tengo como caspa o algo blanco tienes descamación se queda en el cuero cabelludo ¿y eso qué es? esto es que te tengo que hacer una exfoliación para quitar el exceso de piel muerta y con esto ya se te queda fetén o sea, que es piel muerta no es caspa no, es piel muerta de descamación pues me he dejado así de dinero en el HSS ah, por eso es ah ay, majo joder, pues menos mal a ver, gente HSS está prohibido utilizarlo HSS lleva un aditivo para el pelo o sea, tipo cocaína para que os hagáis una idea entonces, tu pelo siempre te le va a pedir para que te hagas un o sea, tiene un aditivo tú siempre le vas a tener que utilizar para que te lo quite sí, que es como el tabaco, ¿no? eso es, peor es peor como las pipas ay, las pipas me encantan como las pipas ay, las Tijuana ay, me encantaban las chimichurri ya no las hay las chimichurri, es verdad qué ricas las comíamos de pequeños me encantan las chimichurri ya no las hacen pues el HSS es malísimo para el pelo de verdad, esto es de verdad pues yo me echaba porque pensaba que tenía caspa no, HSS según lo utilizas te lo quita el momento que lo dejas de utilizar te sale el doble joder, pues vaya o sea, HSS never never o sea, esfoliación esfoliación una esfoliación, vale yo te esfolio, Dani me esfolias me voy a correr ah, seguramente final feliz final feliz voy a hacer un skir de esos ya verás me encanta me pongo un tubo así y ya está y no lo voy a limpiar toda la lechada no lo voy a limpiar que lo sepas me pongo guantes no te preocupes fin, pam ya verás cuando vea la gente este vídeo y venga aquí pidiendo un final feliz me debes un 10% que lo sepas hay mucho baboso, eh sí, que vienen aquí a joder, las peluquerías tío si les hay, sí hay de todo en esta vida bueno, pues oye tú les cobras y ya está y olvídate luego tengo también los típicos pesados que me acosan por las redes sociales de trabajo bueno, pero eso se queda ahí online pero es aquí también como te venga uno y se te ponga ahí mientras haces un masaje a topalote topalote pues escucha le meto una hostia en el lavacabezas que se le baja todo coges así una garganta de agua frío hostión famba todo bajao todo bajao que guay me encanta también hay que reconocer que los masajes esos están muy bien están bien pero tanto para que te pongas pirulo o no bueno depende depende de tus manos también a ver, depende también lo que te toquen en casa también, también sí, pero yo creo que esta peluquería esta peluquería no es de abuelillos tampoco no, esto es de gente moderna esto es de gente moderna de milenials pero el tema se nos está yendo de las manos al final siempre acabamos hablando de sexo ya, pero en todos los vídeos también o sea aunque no esté Castor aquí ahora mismo si Castor hubiese venido a la peluquería también bueno, yo creo que tenemos que ir cortando porque me tengo que ir ay, es verdad que cierras, ¿no? sí, me tengo que ir a por mis hijos vale pues oye, gracias por dejarnos entrar nada, gracias a vosotros This Is Burgos siempre, forever un beso un beso guapis muchos likes para This Is Burgos porque Dani es un fenómeno y nuestra cámara también ¿sabes cómo hacemos las despedidas? ¿cómo? con un calvo con un calvo no, hombre calvo me voy a quedar yo con el HS hacemos así como adiós y como que se cae el micro sin tirarle sin tirarle a la de tres una vale, dos y tres adiós bien choque de yo te enseño mi ciudad te pregunto por tu edad te pillo de pedo en llanas por aquí ¿quién diga más? de cultura ¿cómo andas? ¿cuándo sales? ¿dónde vas? por la universidad en Novatadas me verás dale un like y suscríbete al canal te entrevisto por la rube de fiesta y por el parral venga dale un like y activa la campanita a Macrodalics de visita a Dichisburgos capital te las pongo escuchad te las pongo voy a hacer el pasillo voy a hacer voy a hacer el pasillo de la fama pues ponte tú con el micro ay yo no que a mí me da mucha vergüenza voy a poner nuevo fichaje para las noches de fiesta especial de Carpanta a mí pues lo petamos especial Carpanta a mí el mío está activo ¿qué quieres que te cante? ¿Camela? no no cantes no cantes no cantes no cantes Nino Bravo no era el loquillo no el chivo el chivo bravo chivo bravo chivo bravo la chivo bravo y se prensa